¡Suscríbete al canal! Y ahí vos estabas, digamos que experimentando, no sé si decir algo nuevo, pero estabas descansando, porque venías, claro, de años y años de laburo. Me decías, estoy disfrutando, estoy aprovechando el momento de descansar. Pasó unos meses. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás hoy? Estuvo bueno descansar. Ya, eso ya me da a entender que... No, no, pero no, estoy, o sea, esperando con otra tranquilidad. Sí, hay años que se complicaba la tranquilidad y hay años que uno puede seguir disfrutando de algunas cosas, pero bueno, siempre fui hiperactivo y está. ¿Está picando el bichito ahora para volver? La rambla está buenísimo para contrarrestar ese tema. Uno camina, va bien. Estás haciendo mucho ejercicio por ahí. Mucho rambla, sí. Alentando lo que pasa, ¿no? Sí, va por ahí. Pero bien, contento. ¿Cómo es esa primera bajada? Porque vos venís de, sobre todo los últimos años, de un palo con River, con Copas, con toda esa adrenalina, con lo que fue ese River de Gallardo. ¿Cómo es ese primer, pá, empiezo a bajar de todo eso? Bueno, creo que cuando, creo que empezó, cuando terminó el último partido, que fue un amistoso contra el Betis de Sevilla, en Mendoza, creo que lo sentimos todos los compañeros, eso, fue como un, viste, empezó la floje ahí, de tantos años, de vivir al palo realmente. Yo lo he dicho, más de una vez, hay un mundo River muy intenso que te requiere estar en alerta las 24 horas todos los santos días. Entonces, nada, cuando se dio ese espacio que todos entendimos necesario, cuando pitó el juez, me acuerdo, en Mendoza, empecé a sentir eso, viste. Y después, lo otro importante para mí era llegar a mi Montevideo. Ellos son todos argentinos, mis compañeros, el único extranjero del cuerpo técnico, que es un cuerpo técnico grande, un staff grande, era yo. Entonces, me acuerdo que era resolver todo como para el otro día, viste, barquito para casa. Y ahí empecé a relajarme de a poquito, a empezar a poner la cosa en orden y disfrutar del tiempo. Y incluía, para mí el principal objetivo, más allá de descansar, descansar era viajar a Madrid, donde vive mi hijo Matías. Entonces, la preparación del viaje, la previa, todo eso, está bueno cuando estás relajado. Si estás al palo, no lo disfrutás tanto. Hasta la previa disfruté de viajar, ni hablar del viaje, ni estar con él. ¿Cómo es la relación con un cuerpo técnico de un profe? ¿Y cuál es tu caso? O sea, vos estás ligado al cuerpo técnico de Gallardo, tenés la posibilidad de trabajar de manera independiente. ¿Cómo es eso? Para eso hay que historiar un poco cómo me conocí con Marcelo hace 12 años, acá en Nacional. Yo recién llegado de Costa Rica, donde estuve casi 9 años, estoy hablando de mayo del 2011. A los pocos días me llama Daniel Enríquez, gerente deportivo nacional. Me dice, profe, me enteré que estás acá, vamos a nombrar a un técnico que no tiene experiencia y queremos que vos lo acompañes como un profe, si no tenés inconveniente. Yo no tengo inconveniente y me dice, él quiere reunirse contigo para conocerte. Le encantó tu currículum, pero face to face. Y nada, fue en Colonia una charla, una charla de como dos horas y media, estuvo muy buena. A partir de ahí nos dimos la mano, arrancamos Nacional, pasó todo lo que pasó. Tuvimos el año entero. Cuando él no acepta renovar, él no acepta renovar por temas de su familia, se vuelve a Buenos Aires y me dice, profe, a partir de ahora me gustaría que seas el profe, mi profe del cuerpo técnico. Quizás con otros profes, pero armar la cosa para el futuro, para lo que pinte. Y me preguntó si aceptaba, le dije que sí. Y a partir de ahí, bueno, empezó una etapa de espera en ese momento. Bueno, la espera fue dos años, fue larga. Pero yo como a los nueve meses acepté la propuesta de Aguilla Almada para ir a River Uruguayo. ¿Vos sos hincha de River? Un poco sí. Un poco. Tu papá es hincha. Bueno, y entonces pasó que yo firmé en River con la cláusula de salidas y me llamaba Marcelo. Pero nunca pensé que iba a ser, estuve un año y medio arriba. Pasé bárbaro, no fue bárbaro, tremendo técnico Guillermo, los pibes bárbaros. Pero bueno, cuando pensé que se podía dar algo en Argentina, no se dio porque River salió campeón. Ratificaron a Ramón Díaz. En ese momento me llama Martín Lazarte, me invita a ir a la U de Chile. ¿Viste? Cuando... Claro. Decisiones, decisión, me fui. Y le fue bárbaro. Me fui, lo llamé a Marcelo, toda la historia. Nosotros ya a esa altura teníamos una linda relación de amistad. Pero bueno, dije, oh, me voy. A la semana renuncia Ramón Díaz en River. Esta historia yo la conté. A la semana renuncia Ramón Díaz en River y nombran a Marcelo. Yo ya había firmado con la U de Chile. Me llaman igual y digo, ya le di la mano a Martín, ya firmé, ya le di la mano al capitán, al presidente que me viniera a saludar al hotel. Imposible. Pasó. Pasó todo, la U de Chile, volví a Nacional con Martín, también nos fue bien. Y en la U también, también hicimos una linda relación de amistad. Me honra su amistad, Martín. Y termino el contrato con Nacional y ahí me llama Marcelo, que renovó cuatro años. Venite conmigo. Si no tenés nada ahora, venite conmigo. Y yo así pensé que me estaba, viste, haciendo una broma o algo. Y me acuerdo que le dije, contestame. Y yo le dije, la conté también, pero porque tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Con las relaciones, las lealtades, viste. Y si me conoces un segundo, sabés por qué no te voy a contestar ahora. Y lo pensó Marcelo y me dice, tenés que hablar con la Sartre, ¿no? Claro. Y le dije, está en la tapa el libro. Y bueno, hablé con Martín, Martín. Un tipo fenomenal. Despegado, despegado. Despegado como persona, despegado como técnico. Tipo sale campeón en cuatro continentes, yo lo sé. Dirigiendo la selección de Chile, además, también, ¿no? No. Con figuras de primerísimo nivel. Fue a Egipto, agarró un equipo, estaba a 14 puntos abajo. Sí, sí. Viste, salieron campeones con el Cielo Lunes. No es casualidad que vos trabajes y hayas trabajado con grandes entrenadores, como los que nombraste, con muy buenos equipos. Ganarte los jugadores, ganarte el plantel, ¿no? En las prácticas, vos sos muy importante para los planteles, para los equipos. ¿Dónde está la clave ahí? Como para llegar al jugador, porque vos has trabajado, así como trabajaste con grandes entrenadores, con muy buenos futbolistas. Sí. ¿Cómo? ¿Cuál es la historia? Yo creo que no hay una receta. ¿No? No. Hay una convicción de que tenés que sacarle jugo en el buen sentido al máximo rendimiento del jugador. De eso se trata. Grupos humanos, 30 personas, juegan 11. Ojo. Hay algunos que no juegan, que se enojan, se fastidian, que no juegan. Que son los que más tenés que darle bola. Los que no juegan. Toda mi vida fue mi regla. Una de mis reglas metodológicas. Apuntarle siempre al que no juega. Ayudalo. Compartir, ponerle el hombro. Empujá. Manejar los tiempos. Los tiempos de la frustración, los tiempos de la amargura, los tiempos de, pa, me tocó 20 minutos. Pa, este no me pone. ¿Qué pasa? Profe, ¿cómo es? Situaciones que se dan. Creo que todos los profes tenemos, cada uno tiene su metodología, su manera de entrenar y de llegar al jugador. Yo tengo la mía, ni mejor ni peor. Hace años que es la mía. En cuanto a la cercanía con el jugador. Lo que pasa es que la cercanía no implica complacencia. No implica, ¿viste? Cuando hay que exigir, hay que exigir y no te puede temblar la voz. Y cuando tenés que abrazar, abrázalo fuerte. Abrázalo fuerte porque te necesita. Esa es mi manera de trabajar. Yo lo quiero ver al revés, Marce, porque, y lo hemos hablado, en Argentina los medios de comunicación siempre, y sobre todo en la despedida de Gallardo, valoraban muchísimo lo que vos enseñabas y lo que vos dabas y lo que le diste a ese River y lo que le has dado a los equipos. Pero a mí me gustaría saber qué te han dado a vos todos estos lugares en los que estuviste, ¿qué te ha enseñado tu carrera este año? Mucho. Todos estos años. ¿Sabés que lo he comentado más de una vez? Lo dije más de una vez. Yo le debo mucho, sobre todo, al posgrado que hice en Progreso 89. Al posgrado que hice en Nacional 90. Qué buena definición esa. Hice un posgrado, sin hacerlo, pero se entiende. Porque sos campeón uruguayo, aparte. Claro, pero sobre todo porque yo había sido jugador de fútbol salón, ¿viste? No tiene nada que ver. Aunque decían que eras buen puntuario izquierdo, ¿eh? La prensa. La prensa del barrio. Somos los peores, los periodistas somos los peores. No, pero te digo la verdad, lo he dicho y lo voy a repetir porque también de eso se trata. Cuando uno llega a ciertos años y cierto reconocimiento, no se puede olvidar, no se puede olvidar bajo ningún concepto de quién lo ayudó, quién le marcó el camino. Y a mí muchos de esos jugadores del 89 de Progreso Nacional del 90 me marcaron el camino. Me dijeron, vive por acá, en otro idioma, ¿no? Es por acá, es por allá. Yo miraba mucho, observaba mucho. Me gustaba observar para lo que sí y lo que no. Es decir, yo esto no lo haría, esto me gusta, esto lo tomo. La necesidad del jugador de comunicarse cuando pasan cosas y a veces cuando al jugador le cuesta tanto abrirse para decirle, profe, ¿sabes por qué me sentí mal, por qué anduve mal, por qué me pasó esto, esto y esto? Bueno. Me di cuenta que mi camino iba por aprender y saber escuchar. Cuando vos sabés escuchar, en el buen sentido, cuando vos sabés escuchar, tomás las decisiones más correctas, más cercano a lo correcto. Y bueno, aprendí, lo he contado, nosotros hacíamos velocidad, que es una cualidad indispensable en el fútbol. A veces la hacíamos en la vereda del paladino. O sea, estábamos hablando de un equipo profesional. Teníamos al gran pistola marxicano que recorría las ferias de la Teja para conseguir la comida para la concentración. Estamos hablando de la ducha, como tantos de equipo uruguayo, complicada. Pero bueno, yo aprendí de esos jugadores, muchos jugadores mayores que yo, y en Nacional 90 también, mi primera vez en Nacional. Entonces, en eso aprendí. Las cosas del sentido común. Cómo los jugadores, no hay dos jugadores iguales en cuanto a personalidad, mismo opuesto, ponéle, misma característica, misma cualidad, son diferentes. Son diferentes en cómo interpretan una jugada, en cómo interpretan un ejercicio, cómo lo llevan a cabo. Cómo se maneja la frustración, clave en el fútbol. Si tu frustración instantánea de un pase mal hecho demora cinco segundos, fuiste. Rápido. Viste, las frustraciones es un elemento que hay que saber salir rápido. De eso se encarga el jugador y los que lo ayudamos. El técnico, los profes, ¿entendés? Entonces, siempre hago ese reconocimiento a esos jugadores que me ayudaron mucho en mis inicios en el fútbol profesional. Súperte, para los que te han visto trabajar, sobre todo en los partidos, en algunos entrenamientos, sos una persona muy intensa. Sos un motivador. Hablas muchísimo. ¿De dónde sales? ¿Está en tu esencia? ¿Lo encontraste en el camino? Y yo creo que lo encontré en el camino, cosas que pasan en la vida de uno, también te llevan a ser de una manera. Viste, pero, a ver, eso es una parte, a mí no me gusta que me encasillen tanto. Bien. Porque si no, se pierde la ciencia que es mucho más global, viste. Entonces, de todas maneras, son estilos, son maneras de interpretar cómo llegarle, en qué momento llegarle al jugador y cómo. Yo tomo determinados, yo no me paso gritando, ni mucho menos, estoy horas con los jugadores. Pero entiendo que en determinados momentos, viste, hay que morder, pero otros profes tienen sus otras ideas, mitologías, y yo respeto, siempre he respetado a todo el mundo. Pero sí, siempre fui así, siempre. Lo que pasa es que al principio me daba vergüenza por hablarle a lo grande, viste. Porque, bueno, imagínate, yo, los jugadores progreso, cuando fui a Nacional, habían sido campeones de América del Mundo dos años antes. Y yo, viste, había que plantarse ahí, ¿eh? Y sí, pero en ese sentido siempre he hablado de la nobleza de nuestros jugadores. Lo he dicho más de una vez, de lo noble que son los jugadores uruguayos, en ese sentido. No te van a bombear si ven un pibe que recién empieza, como era mi caso, y lleno de entusiasmo, etc. Y lo que va, así, yo me sentí siempre un compañero de los jugadores con roles diferentes. Así me identifico. Eso que marcás es interesantísimo, ¿no? Eso de que llegás a Nacional siendo muy joven con el plantel campeón de América del Mundo, ¿no? En Tokio dos años antes. O sea, y había nenes importantes. No, muy, muy, muy importante. Inclusive, bueno, no sé si ustedes lo saben, pero cuando nosotros jugamos la Supercopa, que en ese momento, ponele que hoy fuera la Sudamericana, más o menos. No había fase de grupo, era mano a mano, mano a mano, mano a mano, iba subiendo. Cuando llegamos a la final de la Supercopa del año 90. Que con Racing, ¿no? Con la semifinal con Estudiantes de la Plata. Y la final fue entre Olimpia y Paraguay. Cierto, es verdad. Ahora, por ejemplo, imagínense, un año en Primera División. Nacional, una final internacional. Que hasta ahora no ha vuelto a llegar Nacional. Pero miren cómo es la cosa. Fútbol. Fútbol, ese es tremendo. Por un lado tenía la alegría de esa y a los siete días un clásico que perdemos dos a cero, dos goles de Barán, de Fito Barán, y nos echan. Echan a Saúl Rivero, que le debo mucho. Me llevó, igual que el profesor Barreiro y Jorge Aude, a debutar en Progreso en 89. Y bueno, muy agradecido sobre todo a ellos. Esa cosa del fútbol increíble, ¿no? Que terminan perdiendo el laburo por perder ese clásico. No, increíble, porque era un mano a mano con Bellavista en el campeonato uruguayo. O sea, Nacional y Bellavista. Si le ganamos a Peñarol ese 10 de diciembre del 90, 10 de diciembre del 90, la peleábamos. Perdimos y Bellavista nos ganó y merecidamente salió campeón uruguayo. Me quiero quedar con algo ya en el cierre, ¿no? Que dijiste en el comienzo, que me pareció muy importante cuando hablabas esto de la Rambla, ¿no? Y salir a caminar o que la Rambla, como ahí, que te puede llegar a contener, ¿no? Despejar la cabeza. Y me quedé pensando en esto, el valor que tiene la educación física. Pero ya no hablo solo a nivel profesional. El valor de la educación física para las personas. Sí, mucho. ¿Cómo ves eso? Primero, me retrotrae en el tiempo. Trabajé muchos años en la escuela pública. Muchos. Tengo un tremendo cariño a todos los niños que en ese momento, ahora ya hacen el año 40 y pico, pero... Pero, bueno, yo entré por concurso a lo que era la Comisión Nacional de Educación Física. Primer concurso en democracia. Y empecé en el año 90 en la escuela Chile. Y en la escuela Espínola, en la calle Maciela, allá. Trabajaban las dos. Las condiciones para trabajar en educación física en las escuelas uruguayas, ojalá que haya cambiado, no lo sé. Complicado. No tenías nada. Pocos recursos. Muy pocos recursos. A no ser, ponele, que te agarraron una comisión de fomento que metieran para adelante y consiguieran... Me acuerdo, en la Chile sí había algún material. Pero siempre dos árboles en el medio del patio, ¿viste? Y arreglate como puedes. O sea, eso a mí me encantó. Esa etapa la tengo presente. Me ayudó para el fútbol, aunque no lo creas. ¿Por qué? Porque en situaciones de adversidad física, de lugares locativos como para trabajar, tenías que usar la imaginación para resolver situaciones. Entonces, siempre al ser, además, profesor de educación física, y siempre creer y considerar que la educación física para todos debía ser una realidad, me alegra mucho cuando veo determinadas mejoras en algunas cosas que uno reivindicaba cuando era estudiante. ¿Cómo no voy a creer que es importante la educación física como parte de la matriz cultural de nuestro país? Qué interesante, en la formación de una persona, las niñas y los niños, es importantísimo en la educación física. Me parece que va por ahí y ojalá se siga mejorando. Lo que se hizo bien, está bueno mantenerlo y se siga mejorando, porque creo que es claro el trampolín que significa para la etapa de la niñez y la adolescencia un buen trabajo en ese sentido. Qué lindo que encierra apuntes ahí y que lo tengas presente, claro, exactamente. Está conectado a un montón de cosas. Y que lo tengas presente y que te haya servido todo lo que pasaste y que brindes ese mensaje. Marce, nos tenemos que ir, podemos seguir hablando horas contigo porque tenemos millones de cosas para comentar. Te voy a tener que invitarlo nuevamente. Ojalá que ya estés trabajando en algún lugar ahí. Ojalá. ¿Hay oferta o no? ¿Hay alguna que otra? Hubo alguna. ¿Hubo alguna? Pero está. Capaz que después de la nota esta te va a... No, no, no. Cancelé. ¿Cancelaste? Sí, porque hay que medir muchas cosas. Bueno, van a llegar seguramente. De todas maneras, le agradezco, soy yo, por compartir con ustedes y mucho éxito. Siempre es un gusto charlar contigo, recibirte acá. Muchas gracias. Nos tenemos que ir, chiquilines. Nos vamos, hasta el próximo lunes. Me gustaría que nos motive para cerrar. Ya nos motivó con esta conversación, nos recontra motivó para volver el próximo lunes. Que pasen de hecho. ¡Suscríbete al canal!